Bueno, vamos con el check-in entonces, ¿quiere? Vamos, hacemos el check-in. Hacemos el check-in. Eso es un check-in, esto es un corte. Mirá cuando te vas a preguntar la medida de tu pelo. No, 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 no. ¿No te la mediste, Pela, no? No, no, verga. ¿Te mediste? Hay puntos de comparación que uno tiene. Como por ejemplo, ya hasta si abriste la puerta... ¿Te vas a bañar? Te vas a bañar, claro, tenés las medidas. No, para mí es el escuario. Mirás al de al lado. Ah, no, pensé que era tipo con un shampoo. Claro, algún elemento del baño. Sí, es como, no, sí, primero los del cuerpo humano, primero. Hay que tener, cada uno tiene una referencia. Bueno, esa es la fija. Después de tener... No, bueno, mirá la foto, son unos hijos de puta. ¿Qué? Ustedes quieren, yo trabajo en deporte, no me podés hacer eso. No, no, bueno, ese pibe, este hombre... ¿Qué reproducible es lo que acaba de decir el productario? Para mí fue otro programa que pasa acá. Igual fueron, también, ¿sabes qué? Fue también, fotos, no, no, no. Las hormonas. Las hormonas por el crecimiento, por el crecimiento, por el crecimiento. No, la puja. Hay gente encargando en este momento un montón de hormonas de crecimiento. Eso, le están pidiendo. Súper sano el mensaje que estamos dando, ¿eh? Es súper de aceptación del cuerpo propio. Claro. Es sano. Yo no tengo... Yo no tengo... Lo mío, lo mío ya dije, es normal y gordo. Bien. Bien. Es lo mejor. Y vas a hacer un check-in. Pará, no, pará, que me dijiste que tenía el pito chico. No, es un check-in. Señor Alex, bienvenido a este hostel, le damos la bienvenida. Gracias por elegirnos y le vamos a brindar su habitación. Le queremos preguntar, ¿cuál es el nombre completo? Alejo Cruzado Antonelli. ¿Cruzado? ¿Cruzado con Z? Sí, con Z. ¿Cruzado como de los cruzados? Alejo, ¿no? Alejo. Claro. Ate dicen Alex. Es el nombre del usuario. Dicen P, Alejo. Alejo Cruzado Antonelli. Ok, pero cruzado. Cruzado como los cruzados. Literal de los cruzados. México-Italiano, ¿no? Sí, claro. ¿Viste? ¿Cuántas horas duermes por día? Trato de dormir siete a ocho, pero seis y media duermo. Cuando mirás así para arriba, no puedo pensar en el otaku. Cuando haces el otaku, o sea, nos cagaste y nos clavaste a todos. Te cagué, yo también. Bueno, obvio, pero nos clavaste a todos, claro. O sea, tipo de golpe ya es como que lo instalaste. Yo he quedado catatónica mirando los tic-docs. No, la puta madre. ¿Usa pijama? No, 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 no. Y cada vez estoy tratando de dormir más desnudo porque dicen que aumente el conteo de esperma. Ajá. Puede ser por la temperatura. Pero tenés que... Pero pará, pará. Pero si te aumenta tenés que largarlo, ¿no? Porque si no después te morís. No importa, pero puede ser por la temperatura. No. Puede ser por la temperatura del cuerpo. Yo durmo desnudo. Y no uso catatón si yo a veces uso. Ok, bueno, dicen que es mucho mejor para que... No, no, pero aparte de eso, vos sabés lo cómodo que dormís. Escuchá, Turco. Yo te doy una explicación muy sencilla. Los testículos están afuera del cuerpo colgando un saco para estar uno o dos grados más bajos que la temperatura del cuerpo humano. Entonces, tener fiebre es malo para... O sea, mientras más temperatura, más mueren los espermatozoides. Oye, oye, despacio cerebrito. Entonces, entonces, si uno está todo el tiempo con temperatura, puede que exista algún tipo de alteración que impida el libre desarrollo o el libre desarrollo. Entonces, lo mío... La muerte de los espermatozoides. Yo tengo seis pibes. Yo los huevos míos tuvieron que congelar. Están impecables, están impecables. No murió ninguno. Estaban frescos. Claro, murió. ¿Tiene algún toque? Sí, sí, mi casa, el orden, con el orden, con las puertas, puertas, orden. ¿Las puertas que tiene que estar cerradas todas? Puertas cerradas, así que un cajón abierto, todo tiene que estar como cerrado. Esa la comparto. ¿De qué? Si no sobra. De libra. Vos eres virgo. Sí. ¿Cómo sabes? Sí, 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 ¿no? Me acuerdo. No. Todo. Sí, la cara de la concha. No, no. Es un sexo integrante. No, hoy están tremendos en el control. Hoy es. Sí, sí, sí. Hoy es. A ver. Está a todas. Por culpa tuya, Pela, que vos viniste, viste, allá jodés todo. Se va un técnico. Hoy este resultado se echa técnico. Bueno, ¿qué humor al levantarse? ¿Cómo es? ¿Cara de culo? ¿Qué puede hablar? No, loco, sí, sí, se puede hablar. Siempre me levanto bien. Siempre me levanto bien. No tengo ese problema como problema. Viste, esto de las cosas que las mañanas son una verga. Al contrario. Agarro, me despierto, miro para arriba siempre. Agradezco. No, en serio, estoy despierto. No, pero a ver. No, pero a ver. Es una boludez, pero no. No, pero es verdad. No, pero es verdad. Hay gente que se levanta con cara de culo o malhumorada. Lo respeto todo. Pero, culo, tenés que agradecer que es otro día más que te despertaste. Levantarte para hacer algo que te gusta o que más o menos te gusta o que no es un garrón, ya es una bendición. O sea, eso es cierto y uno puede joder porque estamos acostumbrados y nos hacemos los bananas, pero... Encima, en el promedio, yéndolo directo, de las personas que, gracias, que están viendo y ponele, hijo de puta, que me digan, te están pagando, ¿no? O sea, no, acá, pero haciendo un programa en otro lado. Es como que no tenés tapado, no saliste de la noticia. Bueno, por eso. Ganaste bastante por venir aquí. No, no, pero sí. Cuando no lo cuento, que es mes por mes y todo eso, no lo conté. No, pero fuera, no lo peorrateas. Pero bueno, te están pagando por hacer un programa, por cagarte de risa. Sí, sí. ¿Con qué? Y vos ahí te... Te pasa que después, claro, te montás, creo que en la normalidad. Hoy hice un ejercicio, estaba en mi casa, y dije, a ver, voy a ser el yo de 22 años. ¿Qué edad tenés ahora? De 28. Ok. Ay, qué joven, Dios. No, casi. Te vamos a cagar a palos entre todos. No, no, no. Sí, sos joven, sos joven. Hasta los 34, dice la ciencia, que sos joven. ¿Hasta los 34? Real. Sí, dejemos de... O sea... O sea, 61. No, está bien. Vos está impecable. Las notas de uno escribió eso y dice que la ciencia... Me cago a piña con un científico. Dale, a ver, vení, le digo, dale. Vení, le boxeo a uno que... Ok, ok. Quiero saber del ejercicio. ¿Qué estás entrenando? ¿Te llevaste tú y yo de los 20 años? No, me fui a los 20 y dije, a ver, a ver, hice el ejercicio, digo, siempre lo mismo, automatizado, es pesada, te hace un mate, la puta que te parió, te ponés a putear, con el gajo, le sigue, ya voy, bueno, en la tarde. Y digo, a ver... Y después se miró y digo, che, boludo, empecé a mirar todo lo que tenía. ¿Qué tenés? Ah, este es el de los 28, ¿esta es la casa del de los 28? ¿Y esto? ¿Y lo otro? Tengo un lugar para estar, estoy sano, tengo mi familia, la concha de la lora, o sea, digo, tengo un montón, poniéndome de esos 22 a hoy, digo, agradecé de nuevo hoy lo que tenés, gracias, la puta que lo parió, voy, miro el sol, la puta que te parió, parezco un... No, 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 no. Pero son rituales, boludo, que ayudan a certificar y a volver a la tierra y a decir, agradece, agradece, agradece. Por ejemplo, ¿necesitas obligarte a hacer eso o es algo que forma parte de tu cotidianea? Tipo, estar consciente de todas las cosas buenas que te pasan o a veces tienes que cachetearte. Date cuenta. Hago siempre el ejercicio de a las 11 y 11, todos los días, a las 11 y 11, miro el teléfono. Mira, perfecto. Una conexión. 11 y 11 lo vio. Y mira, te digo... Ok, ve el teléfono y... Es 4 y 26. 6 y 2, 8. 8 y 4, 12. Menos 1, que es el número cabalístico, 11. La puta que yo parió. ¿Ves? Yo cuando miro el celular, poné 10 veces al día, la mayoría de veces 11 y 11, o 11 y 10, pero el 11 está. O una patente de un auto que no me da vendida, viste, hace así. O si no, la buscás y sumás los tres números y me da el 11, no sé. La puta... No, bueno. Mirá que el 11 también son los cuernos y la cárcel. No, la puta del barrio, no. Te digo por la duda. No, no, no. No, no, te digo, igual. Pero esta me está por... No, no lo traigo. Saca, saca lo de... Saca lo de... No, no, te vuelvo a lo de agradecer. Viste que los tenistas, los deportistas, cuando muerden la medalla de oro, ¿viste? Sí. Eso es porque es como si fuese... Lo soñé y ahora lo tengo acá y lo muerdo, sí, existe. Claro. Es como si fuese hacerlo real, ¿viste? Es como si fuese una cosa así vieja. Claro, lo mismo. Lo soñaron también. No. Lo mismo que si muerdas, ¿qué? Nada, el turco, el turco, te explico, el turco está entrenando... Nunca te dio a vos por agarrar el por tener una boca y soñando. El turco está entrenando porque va a pelear en párense de manos en la segunda edición. Sí, señor. Sí. Entonces, el turco viene con un cambio alimenticio, de hábitos. Impresionante. Más allá de todo el cambio que viene haciendo hace mucho tiempo. Entonces, ahora lo tenemos que está cascoteado, que le faltan harinas, que todo entonces está irascible. Turco, espera, ¿no hace cheat meal los fines de semana? Comida trampa, que te sales de la dieta. Un día que te lastimas la boca comiendo. Un día a la semana. Yo te voy a explicar. Ni nada. Yo te voy a explicar una cosa. Explícame. Cuando soy bardo, soy bardo al 100%, no me para nadie. Y cuando soy correctito, soy correcto. No hay grises para mí. Solo eso. No quieres volver jamás. No quieres ver una lechuga en tu vida. A mí me cuesta arrancar, hacer algo, ¿viste? Soy medio raro. Enfocarme en algo y darle, darle, darle. Entonces, ahora estoy tan pila por la pelea y por la vida, porque ya yo tengo mucho miedo a la vejez, no a la muerte, ¿viste? Claro. Entonces, quiero cuidarme, quiero estar bien, llegar bien. Yo estuviera matando gente si no me hubiera comido un helado en tanto tiempo o una pizza o algo delicioso. Bueno, gracias por contarlo. Se los advierto. Bueno, igual la pregunta para Alex. Recursos humanos está tomando nota. Sobre mi amenaza. La pregunta para Alex era que cómo se despierta, si hay buen humor. ¿Cómo se despierta? Dijo que buen humor. Claro, yo te veo que siempre estás de buen humor. No sé, me das la impresión de que no hay como que estoy de mal humor. No sé, no te veo de esa manera. No, pero nada, capaz peco a veces de morfarme el mal humor y no volcarlo, no es no volcarlo, pero de explotar por otro lado también. Bueno, eso es importante explotarlo por otro lado. No sé, y haz Ignacio, mete un punto. Sí, entrena, estábamos recién hablando, entrenale, da fuerte. Me gusta, me gusta entrenar, sí, sí. ¿Qué haces? No peleaste, ¿no? No, y de hecho, me cagarí hasta las patas, o sea, pero digo, eso es grandote. No, bueno, pero te viene uno así o así, pero ¿te la encaja? Mientras más grandote también más piña pega, él y recibe. ¿Sabes lo que pasa? Que todo, a mí me pasó, todo lo que nos hicieron en un caboceo, pensamos que te da una trompada y ya te tiraron o te va a doler. No es así. No, no, pero no. Entonces, yo lo que estoy entrenando es eso, yo me pongo ahí y me dan con los guantines y con las manos. Somos más duros de lo que estamos acostumbrando, no los humanos. Somos más duros. Ok. Entonces, tipo, y te puedes rebolear un caballo y sí, bueno, qué sé yo, digamos. ¿Vos estás preparado para ya el medio evo, para sobrevivir a la patada del caballo, a la caída del risco? Venimos de eso, lo que ha pasado es que estamos cada vez más cómodos, que tenemos más refugios, más cosas, y de alguna manera te vas ablandando. Exactamente, involucionas. Pero después somos, o sea, animales. Un humano es un pedazo de carne duro, ¿entendés? O sea, ahora sí, te podés agarrar un virus y te morís, porque ya es otra cosa, pero digamos, como el pedazo de carne, somos duros. Sí. Entonces, también entender un poco eso, eso cuando haces deporte de contacto, te das cuenta también un poco eso. ¿Vos, Turco, cómo estás? ¿Estás recibiendo? Me estás matando ese Brian Castaño y Matisse, me están entrenando dos campeones. Le digo, peguenme más fuerte, más fuerte, más fuerte. ¿Y cuántas veces por semana hay? Todos los días. No. De luna a viernes. Uy, papá. Ha sobrevivido. Ni yo me lo creo. Pero bueno. Qué copado. No, está bueno subirse a esa. Y aparte voy a seguir. Cuando pase esto, voy a seguir. Porque lo mío, o sea, pienso, quiero subir, no pasar vergüenza, no tirás a payasos, sino que vea la gente que uno aprendió algo, que es una técnica. Viste que el pan de sendemar de alguno era pa, pa, era callejero. Y es que es normal lo que pasa cuando no sabes. Entonces tratar de estar bien y demostrarle a los pibes y a la gente de mi edad que se puede. Y más después de todo lo que viví yo, ¿no? Sí, obvio. Refugiarse en un deporte es muy importante. ¿Cómo te vas con los deportes? ¿Te gusta? ¿Cuál te gusta hacer? ¿Qué te gusta hacer cuando estás estresado? Eso es algo que tengo pendiente de encontrar en el sentido de tengo el gimnasio que me sostiene como entrenamiento para este tono en la vida que te ayuda. Descarga. Tengo las actividades que hago normalmente y lo que me formo de la parte artística, pero lo que no puedo encontrar es una actividad que yo digo esta salida de no aplicarlo a algo que sea después funcional para algo. ¿Se entiende? Como encontré algo que me chupa un huevo. Lo hago, me chupo un huevo y no pienso en aplicarlo. Yo si viviese en un lugar con agua diría hago kayak. Exacto. ¿Entendés? Y tipo hago kayak y me voy a andar dos horas en kayak y ya entrené y entendés, o sea, como te cambia la vida, pero también viviendo en ciudades, en ámbitos, a veces te limita. Bueno, chicos, sí, ¿todavía? Bueno, quiero agrandar la mesa, porque tenemos otro invitado no sé si ya está por ahí o se está preparando. Pablito Montaña, que viene con todas las noticias del espectáculo. Mientras Pablo se prepara, acá la producción dice que quiere ver urgente un video de El Pelado Otaku. A ver. Oh, demonios. A ver. Está al caer. ¿Papá? Dan un segundo. ¡Papá! ¿Sí? ¿Cómo vas a gritar así? Una vez que no me escuchabas y tuve que activar el modo grito. Ah, no importa. Ah, sí. Es que necesito preguntarte si puedo utilizar el carro. ¿El qué? ¿Hacés doblaje? El carro. ¿El auto? ¿Es lo mismo? ¿Para qué lo necesitas? Ah, sí. Bueno, ok, ok. No puedo decírtelo. Confidencial, confidencial. No se puede emitir una señal. Deja de romper los huevos un segundo. No, no me hagas de cita. No te doy el auto, entonces. No te doy. Ché que lo mencionas. Te ves con una butaquera. No, no me veré con una chica. Ah, pero sí, tengo que ir al centro comercial. ¿Hablarte vos? ¿Hacer qué? Al centro comercial. ¿Encontrarte así otaku? Con esa verga acá. No te lo voy a hacer. Me cago la vida. No te lo voy a hacer. ¿Pero por qué? Porque te dicen ¡hacelo otaku! Y porque te dicen otaku directamente. Estarán en la película número uno. ¿Por qué? ¿Se enojaron los otakus? ¿Eh? ¿Se enojaron los otakus? Es mentira. Es... No, al contrario. Ay, qué bueno. Yo quiero decir que soy re otaku. O sea, no soy visiblemente otaku, pero sí, soy muy consumidora de manga y anime. Me auto percibo otaku. Me auto percibo otaku, pero soy muy fan del manga y del anime. Ok. Muy. Entonces hay algunos gestos. ¿Y del K-pop? Que para mí son re naturales. ¿Te gusta el K-pop? No, no tanto. A ver, ¿cómo sería una expresión? Por ejemplo, ¿cómo dirías en este momento me encantaría comer unas palomitas de maíz? ¿Cómo estás haciendo así comer palomitas de maíz? Muy otaku. Wow. Está espirada, está espirada. ¿No estoy bien? Sí, está bárbara. Es un brote. ¿Ves? Pero genera como... Acabamos de ver un brote. Hermoso. Un brote de harina la agarró. Es tierno, es tierno. Muy tierno. Muy bueno. Y cuando es así, hay muy poca gente. Ok. Los otaku, a través de esos videos que empezaron como que se dio un pico ahí en el 2021, 2022, donde se visibilizó fuertemente. Ya estaban, no, otaku no es que salió, pero se visibilizó y se puso la palabra otaku y el entender qué es. Y el... ¿Qué significa? Porque así me explican. ¿Vos sabías? Fan de anime, del manga, como ese tipo de personajes que como que se disfrazan, te lo estoy traduciendo a turco básico. Claro, que se disfrazan. O sea, que lo odio a este guacho. Son como muy fanáticos. O sea, fanáticos de ese... Me mea, me mea, me mea siempre. Como tiene estudio todo, me mea a este pendejo. ¿Y cuál es la explicación de Alex, que hace siempre de otaku? No, y ese fue el momento, fue un momento, fue un momento de subirse. Yo lo digo que les pido, es que si van a coger o se van a cagar a piña, porque siempre están oscilando entre ambas cosas. Por favor, me llamen así, yo lo puedo presenciar, aunque sea por videollamada. No, no, lo nuestro, lo nuestro. No, no, pero como Alex es experto en otaku, ¿cómo le explicarías, por ejemplo, al turco o a, qué sé yo, a alguien que no entiende de eso? Una persona otaku, que no es lo mismo que un cosplayer, que no es lo mismo que un... Que no sé qué es un cosplayer. Kuwai. No sé qué es un cosplayer. Sí, ¿qué es cosplay? ¿Cosplayer en la gente le gusta disfrutarte? Yo lo que sé, lo que es un longplay. ¿Un longplay sí? Un longplay sí. Kuwai no es una aplicación de videos. No, Kuwai, claro, esa es que era... Kuwai es un país. Kuwai. No, chico, hay una aplicación. Kuwai quiere decir tierno en japoneses. Hay una aplicación de videos que se llama Kuwai, ¿no? Claro. Sí, que le quiso hacer la competencia a TikTok y le fue mal. Y se fue. ¿Me explicas, Pela? Sí, explícame a mí también, porque ya me perdí. Hacé cuenta, vamos a poner el fútbol. El otaku es el que se ve todos los partidos de fútbol, sabe sobre todas las ligas, todos, sabe todos los nombres. Todo es muy fanático el fútbol, pero el tipo sale afuera de la calle y te puede decir que le gusta. Después tenés un cosplayer, que es el que se pone acá una bandana, pelo rubio, y sale de Batistuta toda la vida. Eso, se presenta como Batistuta. Entonces, ¿vos quién sos? Me llamo Alex. Pero bueno, a hoy vine Batistuta. ¿Qué? Es un cosplayer, salen a la vida como los personajes de las series, de todo. De anime siempre. Claro. Ok. Y después tenés también los Kuwai, que son estos, que hago ese video, que son personas que, un otaku capaz te dice, che, ¿querés ir a hacer algo? ¿Querés ir al cine conmigo? Porque me pareces una persona muy linda. Es un otaku. ¿Y un cosplay dijiste? Sí. Kuwai. ¿Sabes qué? No, un cosplay. Un cosplay, ¿sabes qué es? Quiero saber qué es el Kuwai. El cosplay es everludeña, ponele. Que está siempre de everludeña. Es un cosplay, claro. Es un cosplay. Un cosplayer. Cosplayer, cosplayer. Perdón, Alex, me faltó el Kuwai. No, no, no entendí. Y el Kuwai aplica en su cotidiano las formas que tienen los personajes, por ejemplo, de una serie. Ah, no te lo puedo creer. Mire, como si fuese Messi. Exacto. Siempre lo pasamos al fútbol. Lo pasamos al fútbol. ¿Qué estás haciendo ahí? Siendo Kuwai. Aquí estoy siendo Kuwai, hablando, mirando, y quizás redirigiéndome a usted, señor. Como si fuese un personaje de dibujitos animados. Quizás puedo pedirle algo para tomar. Señor, señor. Quiero algo para tomar. Cosplayer de Kuwai. Pero aparte, está tan bien captado. Eso todo es. Por eso soy tan fan. Tú vas a hacer una pregunta. Falta que te caiga la gotita, ¿viste? Cuando se sienten incómodos, que le caiga una gotita. Tengo una pregunta. Por ahí no tiene nada que ver y esto es una pregunta desde la ignorancia absoluta. ¿Viste que ahora los niñitos hablan así como en acento neutro? ¿Forma parte de esto o no? Creo que eso es un cambio cultural que se dio a través de la globalización y el material del neutro que viene en los dibujitos. Por lo menos en los 90 siento que explotó un montón la llegada de los dibujitos cada vez más, 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 más. El consumo temprano de los chicos de contenido, que ya no es solamente acá en Argentina, como una serie, como tenía, qué sé yo, en los 2000. Ahora te miran, video de Luisito Comunica, un video del Choca, entonces, que hola, amigos, ¿cómo están? Que esto es... ¿Cómo se llamaban eso? ¿Cómo se llamaban eso? Los teletubbies. Los teletubbies o de mierda. Pero es algo alemán que está perfectamente bien hecho, investigadísimo. No, los teletubbies o la verdad, a mi hijo lo quería matar, me hablaba así. Claro. Mi sueño era comerme una tubipapilla, mi sueño en la infancia, mi sueño de la infancia. ¿Qué sueño pelotudo? No, pero... Te juro, si eres un niño y ves a tus ídolos comiendo todos los días tubipapilla, querías probar la tubipapilla. Real, que rico. Entonces me aplastaba una, mi mamá me aplastaba una banana. Unos alemanes lo hicieron y es como una cosa... Los teletubbies. Es reinventado, reprobado, como que los colores, las frases que dicen, el sol que se... Para mí, la verdad, por ahí soy un ignorante. No, 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 puede ser. Que no entiendo de otra forma. Pero para mí los teletubbies son los más de los chicos. Exacto. Bueno, eh. ¿Qué son las tetetas? Es exactamente... Es tú, tú. Pero es exactamente eso, es como... Está hecho especialmente para... Para que los chicos estén mal, que hablen mal. No, para que los bebés... Bueno, pero... Se incentiven. Como que los bebés tengan los estímulos que necesita un bebé viendo la televisión. Uy, la puta madre. Lo que pasa es que pasaron de verlos los bebés a los niños que estaban creciendo. Yo me voy. ¿Qué pasó? Voy a buscar el mate, si no está... Ah, va a buscar el mate el turco, porque la verdad hoy no nos mimaron. Es como que yo me voy, pero parece que se quiere que se vayan todos, porque no... Se está haciendo gente. Turco nos da una mierda, porfa. El programa... Se está haciendo la mierda, todo. Se está yendo. Turco. La producción está muy shockeada con tus videos y quiere poner otro pelado. A ver, mandalo nomás. Ah, de una otaku, dice. De una otaku. A ver. Bienvenido a Turco García otra vez. Uh. No, para mí esto es cosplay, ¿eh? Claro, esa chica es una cosplayer. Un otaku es como un nerd del anime, el manga y todo eso. Entonces, el chabón sabe todo, le gusta, habla de eso, vive para eso. Un amplio conocedor. Claro, pero como un loco que se mete en eso y se lo critica porque, bueno, muchas veces son adolescentes, son qué sé yo, entonces se puede llegar a, puede haberse, se convirtió en decir eso es un antaku. Bueno, para un cachito, vos cambia el tema porque ya me tenés por los obstáculos, el loco, el loco, el loco. Escucha, seguí con la gilada esa, ¿qué sé? La de la gilada esta. Tenemos una pregunta que siempre hacemos que es, ¿cuántas veces se pone un shin antes de lavarlo? Esta pregunta, estamos todos en desacuerdo, nunca me ponen de acuerdo nadie acá. Salvo Solcito y yo, después no se pone de acuerdo nadie. ¿Cuántas veces? Ay, ya. Sin miedo, ¿eh? No sé, porque estoy sintiendo que usted, o lo, no, divide aguas esto, esto divide aguas. Tú responde desde tu ser. No, mirá que todos respondieron diferente y nadie tiene la verdad. Desde el corazón. Desde el fondo de tu alma. Desde el corazón. Vamos a poner práctico. Este shin, sí, me lo puse, es la segunda vez que me lo pongo. Ok. ¿Y cuándo lo la vas a ponerle? Para, para, ¿cuántos días de entre ponidas? Bien. No es los días de entre ponidas, sino para qué fue la ponida. Es muy importante a dónde fuiste. Este shin, la única vez que lo usé. Si es para un asado, cagaste. Cagaste. No, si lo hiciste vos el asado, menos. Si lo comiste, puede que vaya. porque encima te limpias, tiras esta, viste una gran mierda, pero, si me lo puse para ir a cenar, volví a mi casa, no me senté en transporte público, lo cuelgo, según, lo cuelgo bien, no le pasó nada. Una, dos, timorato, pero está bien. Como nosotros. Como nosotros. Escuchá, vinieron para acá, un año, otro me van a lavar el shin. Como que lo usan y lo usan y lo usan. ¿Sabes lo que hago yo? Vino gente que dijo barbaridad. ¿Sabes lo que hago? Yo uso el shin una vez y después mi señor o yo lo pongo con la percha para acá para saber que lo uso una vez y después va el lavado. Ah, de mierda. Bueno, yo soy metro cero. Soy metro cero. No, todo muy bien. Pero no, vino gente que sí y por eso, de alguna manera, digo, divide un poco agua. Este es ahora el juego de las sillas, vamos a decirlo. Está bien porque cada vez nos acercamos más. Ahora jugamos al huevo podrido, pases, te dejan el cosa. ¿Cuál es el huevo podrido? Alex está como en el medio. Si lo tiras, distraído, si lo tiras distraído, lo ves. Claro que sí. Jim, Jim, ahí se está acomodando Pablito Montaña, ya en un ratito va a entrar, están trayéndonos el mate, qué bueno. Alex, ¿qué te hace reír? ¿Qué te gusta ver a vos que te haga reír? Lo que me hace reír es lo que no me tendría que hacer reír. ¿Cómo qué, por ejemplo? Me siento identificada. Una noticia trágica donde la gente le fue para el orto, vos, no, mentira, culé, eso no. No, a mí me pasa que ante ciertos momentos dramáticos me da nervios y me río. Sí. Cuando no hay que reírse. Bueno, es un tipo de mecanismo de... ¿Te acordás de ser? José de ser? Que le estaba inundando la casa y zafaba el tipo y lo hacía llorar porque decía, se hundió rápido su casa, ¿qué le pasó? Por ahí le pasaba, estaba la madre con el nene que le pegó un tiro y sacó la oreja, ¿no? Y la madre estaba contenta dentro de todo porque le decía, uy, pero... Y entonces él le decía, sí, pero mire si justo hacía así. No lo tiene más al nene. O sea, no está más el nene, está muerto. No pinchaba. Te hacía llorar. Hijo de puta. José de ser era un presentador de un programa que era como medio de inundaciones, todo. Amarillistas de qué, de los ochenta, setenta. de ser. No sé de qué hablan. Le preguntaba a uno, ¿sufrió mucho su casa en inundación? No, si uno enseguida le dijo uno. Pobre. Pobre persona. Pobre persona que da risa. Sí, pero hijo de puta. muy rata, pero da risa. Bueno, ¿qué te causa gracia entonces, pelado? Ponele, no sé, ver... ¿Consumís a alguien, alguien conocido, algo que te guste? El capuzoto. A mí me consumís. ¿Me consumís a mí? ¿Lo ves el truco o no? No, no lo veo. No veo, pero no... Voy a invitar el botón, ya te voy todo lo de Olga, si no lo vuelvo a ir. No, vi un par, porque me aparecieron, cuando estuvo Catriel y Paco Moroso, pero yo, de hecho, streaming, no consumo casi nada que no sea o una película de la noche o el escroleo de TikTok. Pero que te vas encontrando. Mirá que lo mío, lo mío parece una película. Es una... Sí, bueno, alta data. Va a ser, es un montón.